Estamos aquí para una buena causa, para apoyar, no importa donde estemos, si estemos en la calle, en el auditorio, en el estadio, no importa, estamos aquí por los niños y por la Teletón, y bueno, cumplimos con todos y espero que lleguemos a la meta. Y gracias a ustedes, los quiero.